El Samarreo me produce una sana afección El Codazo fue certero, esta vez lo odió Hey forasteros, tienen algo para dar No tenés idea man, a quien acabas de chocar No para la locura, alguien lo va a entender El velo cae Vean, vean, lo que a pocos de perder Vean, vean, ese muro puede caer Vean, vean, este loco puede hablar Vean, vean, ese paralítico saltar ¿Quién fue? ¿Quién vio? ¿Quién ha hecho esto? Y se fueron esos dos, pero falta el resto A ese tipo le conviene que no te levantes Este Samarreo me está gustando más que antes No para la locura, alguien lo va a entender La urgencia no me apura Vean, vean, lo que a pocos pueden ver Vean, vean, ese muro puede caer Vean, vean, este loco puede hablar Vean, vean, ese paralítico saltar No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy Vean, vean, lo que a pocos pueden ver Vean, vean, ese muro puede caer Vean, vean, este loco puede hablar Vean, vean, ese paralítico saltar Vean, vean, ese paralítico saltar Vean, vean, ese paralítico saltar Fean, vean, ese paralítico saltar Vean, vean, ese paralítico saltar Vean, vean, seba, vean, ese paralítico esp résulta Vean, vean, ese paralítico saltar Vean, boldo� sweetness Vean,esa ole, boldo Vean, esa地方 aleja Vean, esa Leon, la pocos pueden ver Una Dame, esa zona Una, la nueva Vean, comentarios, Gracias.